Es inútil que finca indiferencia Apartarte de mi mente no he podido Y mi pobre corazón sufre tu ausencia Y ahora muere de dolor porque te has ido Desde el día que me dejaste vivo triste Y la ausencia de tu amor me hace llorar Y aunque trato de mostrarme indiferente La verdad es que no te puedo olvidar Yo no puedo acostumbrarme a estar sin verte Me haces falta, yo contigo quiero estar Voy a estarte esperando hasta mi muerte Porque hasta entonces yo te dejaré de amar Al dejarme ya sabías Me sufriría y lo hiciste sin ninguna compasión Aún sabiendo que te di mi amor sincero Me dejaste a sufrir con mi dolor Yo no puedo acostumbrarme a estar sin verte Me haces falta, yo contigo quiero estar Voy a estarte esperando hasta mi muerte Porque hasta entonces yo te dejaré de amar Música Gracias por ver el video.